1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No sé el momento en que pensé Si tu cuerpo me hace bien Siento temor al verte Me haces pensar una vez más Reconozco que te vas Y que en las noches volverás En ese estilo enamorar Si te vuelvo a encontrar Yo te invito a escapar Imagina fiel Tocándome Y he creído esnubar En mi habitación Sé que sí Que vi sonreír Y he creído un amor Noches junto a mí Imagina fiel Y he creído esnubar En mi habitación Sé que sí Que vi sonreír Y te creído esnubar En mi habitación Sé que sí Que vi sonreír Y te creído esnubar Y te creído esnubar En mi habitación Oh 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 Gracias.